Tras cinco temporadas en el Real Madrid, en las que conquistó dos Euroligas, cuatro Ligas AB, tres Copas del Rey, dos Supercopas de España y una Copa Intercontinental, Gustavo Ayón ya sabe dónde dará el siguiente paso de su carrera profesional. El poste mexicano de 34 años y 2,08 metros de altura firmó por una temporada con el Zenit de San Petersburgo ruso, que participará en la próxima edición de la Euroliga a las órdenes del entrenador español, Juan Plaza.